...y si hay una chiquita que le pusieron... ...todo no me ganaba ya una vez la casta... ...yo creo que era mejor para ti que hablara más... ...para ti para todo... ...con el tío y cada ciudadano... ...todo que ya de vez se ruso... ...no va a ser el control... ...no va a ser el control...